Aunque puede ser duro tener un aspecto diferente, muchas personas han aprendido a mantener la cabeza alta. A una chica los médicos le dijeron que no sobreviviría mucho tiempo, pero demostró que estaban equivocados, y ahora se niega a ocultar su deformidad facial. Si te quedas podrás conocer su increíble historia. El viaje de la aceptación Cuando Lady Ardila nació en Colombia hace 21 años, estaba sana en su mayor parte. No nació con una deformidad facial, sino que fue algo que se desarrolló como resultado de intentar arreglar otra cosa. Al nacer tenía un soplo en el corazón y era solo una bebé cuando los médicos la operaron. Aunque la operación fue un éxito, le aplicaron esteroides. La fuerte dosis acabó dañando sus glándulas pituitarias y eso fue lo que le provocó su enfermedad. Lady solo tenía 3 años cuando desarrolló un trastorno óseo llamado displasia fibrosa. Esto significa que tiene más calcio en la parte superior de su cuerpo. En lugar de que sus huesos se formaran de forma normal, el tejido cicatricial acabó sustituyendo a sus huesos. El resultado más evidente fue su cara. Por desgracia para los padres de Lady, recibieron una noticia que ningún padre quiere oír. Los médicos dijeron que era probable que Lady no pasara de los 12 años. Además, como el trastorno afectaba al desarrollo de sus huesos, no podía caminar. A su madre se le rompió el corazón al saber que la enfermedad de su hija era muy rara. Parecía una pesadilla sin salida. Sin embargo, Lady demostraría que estos médicos estaban equivocados. Su vida no terminó a los 12 años. De hecho, lleva viviendo casi dos décadas más de lo esperado. Caminar no es tan fácil, pero aún así ella persiste. Su deformidad facial no ha desaparecido, pero ha aprendido a aceptarla. Lady tiene un espíritu fuerte. Sin embargo, la forma de su cara puede deprimirla por la forma en que algunas personas la tratan. Es difícil ignorar las miradas de otros. Le resulta tímido e incómodo, ya que algunas personas ni siquiera intentaban ocultar su sorpresa. Pero algo que le ha ayudado mucho es publicar en las redes sociales. Cuando una amiga le dijo que debería empezar a hacer videos para mostrar su talento con el maquillaje, decidió hacerle caso. Aunque tenía miedo de la posible negatividad de la gente, su primer video fue recibido con mucho cariño. Durante la pandemia, pudo hacer crecer aún más su plataforma. Los comentarios negativos no fueron nada al lado de los positivos. Dijo que quería que la gente se centrara en que no importa el aspecto que tengamos. Tenemos que seguir adelante en la vida. Ahora se muestra al mundo y ha ayudado a otros. Lady es una de las muchas defensoras de que la belleza es algo más que lo que hay en el exterior. ¿Te ha conmovido este mensaje? Si es así, deberías seguir viéndolo porque tenemos muchas más mujeres inspiradoras. Ella es más que su apariencia. Al igual que Lady, esta chica, Ellie Bo, ha aprendido a aceptar su deformidad facial. Cuando Ellie nació, los médicos supusieron que la forma de su cabeza se debía al proceso de parto. En realidad, es normal que los bebés nazcan ligeramente deformados. Sin embargo, se dieron cuenta de que había algo diferente cuando pasaron unos días y su cara no había cambiado. Aunque al principio sus padres tuvieron dificultades para encontrar un tratamiento asequible en Alemania, su abuelo se puso en contacto con un hospital de Londres y tuvo éxito. A lo largo de los años, Ellie se ha sometido a varias operaciones. Aunque las múltiples operaciones pueden ser estresantes, ha tenido la suerte de contar con el apoyo de la gente. Cuando era una niña, sus vecinos le regalaron un juguete de peluche de perro al que llamó Scooby. Este juguete sigue estando con ella y es muy querido. Scooby ha acompañado a Ellie en todas sus operaciones. Aparte de su peluche, Ellie ha sido bendecida con unos padres cariñosos. Le enseñaron a no esconderse del mundo. Fueron ellos los que la animaron a convertirse en bailarina y actriz. Este tipo de aficiones requieren mucha interpretación, lo que le ha permitido trabajar su confianza. No solo sus padres han tenido un impacto positivo en su vida. Su hermano ha sido su guardaespaldas. Cuando ambos eran muy jóvenes, Ellie sufría a veces el acoso de otros niños. Un día un niño la insultó y su hermano no lo soportó y logró ahuyentarlo. Una de las formas en que Ellie ha podido utilizar las redes sociales en su beneficio es abriendo un blog. Ha sido un espacio seguro para compartir sus pensamientos. Hay varias cosas que le ilusionan en el futuro, como actuar más, ser profesora y tener hijos. Ellie es capaz de ver el lado bueno de la vida. Redefinir lo que es bello El mundo de las redes sociales es una herramienta poderosa. Puede influir en personas de todas las edades y ofrecer muchas oportunidades. Para Marimar Quiroa, su plataforma en línea le ha dado un propósito y le ha ayudado a confiar en sí misma. La madre de Marimar no sabía que su hija tenía una deformidad hasta que nació. Marimar nació con un nigroma quístico, que le provocó un quiste en la boca. Debido a la ubicación, se comunica con otras personas a través del lenguaje de signos. Esto también significa que su respiración y alimentación tiene que ser con tubos. Fue difícil crecer, ya que a menudo luchaba contra la inseguridad por su aspecto. Con el tiempo, Marimar pasó por múltiples cirugías para ajustar su boca. Aunque esta condición podría haber dañado su confianza, decidió ser dueña de lo que la hace diferente. Gracias a su presencia en las redes sociales, es una de las muchas personas que están redefiniendo los estándares de belleza de nuestra generación. Su canal de YouTube ha ganado mucha popularidad y tiene más de 600.000 suscriptores. Siempre le ha gustado maquillarse porque le permite sentirse guapa. Sin embargo, Marimar nunca hubiera podido predecir el éxito y la influencia que tendría su canal. Reflexiona sobre los comentarios que ha recibido en sus videos. Me dicen que soy guapa y que les encanta mi maquillaje. Al igual que Eli, Marimar encontró la confianza en sí misma a través del baile. Después de asistir a una clase de Zumba, sintió la vocación de convertirse en profesora de baile. Al cabo de un par de años, obtuvo su certificado. Ahora es instructora oficial de Zumba. Marimar cree que no hay nada que pueda detenerla. Esta poderosa lección es algo en lo que su madre cree de verdad y fomenta a su hija. Al hablar de sus aspiraciones, dice que espera casarse y formar una familia. Quiere que su amor por el maquillaje se extienda. Algún día espera tener la oportunidad de viajar y enseñar a la gente de todo el mundo sobre el maquillaje y sus experiencias vitales. El poder del amor Contar con el apoyo de otras personas para superar las dificultades es algo que nunca debe subestimarse. Aunque Cynthia Murphy no tenía un alcance online tan amplio como las chicas anteriores, todo lo que necesitó fue una persona para cambiar la forma en que se veía a sí misma. Por desgracia para Cynthia, el hecho de haber nacido con un raro trastorno craneofacial le ha hecho sufrir mucho. El síndrome de Richard Collins afecta a varios aspectos de la cara. Esto incluye los ojos, las orejas, la barbilla y los pómulos. Algunas personas pueden ser poco amables y prejuiciosas. Aunque la mayor parte del acoso tuvo lugar en su infancia y adolescencia, algunos de ellos han seguido. A causa de estos abusos, Cynthia se ha sometido a más de 16 cirugías. Sin embargo, como no hay cura para este raro trastorno, es algo con lo que hay que aprender a vivir. Mirando hacia atrás, cuando era más joven, dijo, Fui muy juzgada y muy maltratada por gente que no me conocía. Aunque estas deformidades solían controlar su vida y hacerla sentir miserable, todo cambió cuando Cynthia conoció a Thane. Thane tenía un alma amable y sin prejuicios y veía a Cynthia por algo más que su aspecto físico. Decía que su discapacidad física no le perturbaba en absoluto y que la veía por su hermosa personalidad. Se convertiría en su marido y en su principal defensor. Cuando le preguntaron cómo era su mujer como persona, respondió, es muy difícil explicar a alguien tan agradable sinceramente. Cynthia y Thane decidieron crear su propia aplicación a la que llamaron a Swage, para animar a la gente a llevar un estilo de vida sano. El objetivo de aceptarse a sí misma se completó cuando empezó a defender a las personas con deformidades craneofaciales a los 30 años. Hoy en día, tiene una comunidad en línea donde puede comunicarse con otras personas que también tienen el síndrome de Richard Collins. Ayuda a la gente como ella hubiese querido que la ayudaran. Thane cree que él y Cynthia se completan. A día de hoy, forman un equipo de éxito y están orgullosos de trabajar juntos en su misión de ayudar a los demás. Es como si el amor que han encontrado el uno con el otro les hubiera inspirado a compartir el amor con el mundo. Algunos piensan que tener una deformidad facial hace la vida más difícil, pero estas historias demuestran que a pesar de ello es posible lograr tus deseos. Si estas historias te han inspirado, dale al botón de me gusta y suscríbete para saber más. Espero verte de nuevo en el próximo video.